Hola, ok, lo tengo todo, venga vamos por allá Opecasí, lobos, esas son minas, tú puedes tener todo, pero fabricado en China Tira y afina, afina tu puntería, porque prima la felina, prima más que la mentira Mira, a mí no me hables de devoción, a un estado inventado por zango y la transición Acción de mi afición, alzado en mi combo una misión No me callan en esta mi misión, seguimos alzados resistiendo al invasor Falla, bunda, en Chantown, Babylon, Canarias, mi colonia, somos una nación No me callan en esta mi misión, seguimos alzados resistiendo al invasor Falla, bunda, en Chantown, Babylon, Canarias, mi colonia, somos una nación Pasea la intertíterea, diré lo que diré, ni dinero, ni piperes, canario, cabaret por un pagaré Que hipoteca el futuro de una generación, alzón de no hay un duro Yo dudo que en el muro de nuestro dentro, pudo hablar mutuo el conocimiento Ponen los cimientos de un estado inventado por su educación, perdón, adoctrinado Hablan de arreglar, pero es tarde, lo invita el militar, luego hablan de alarde Hablar de lo insular, pero hablar como un cobarde, habla de pararte, intentar explotarme No quieras engañarme, para quedarte en todo No puedes ocultarte, ni el lugar, ni el modo El fuego es saquearte, hasta quemar al que no apoye Quiero dedicar al tema que es que grita No me callan, en esta mi misión, seguimos alzados resistiendo al invasor Falla, bonden, chan, down, babilón, canaria no es colonia, somos una nación No me callan, en esta mi misión, seguimos alzados resistiendo al invasor Falla, bonden, chan, down, babilón, canaria no es colonia, somos una nación ¿Quieres engañarme? Sí, pero no puedes Te acostumbraste a conseguir todo lo que quieres A costa de la tierra y del sudor de mi gente Miras a otro lado en cuanto a nuestros intereses Políticos corruptos, eres un cobarde Te condejen tus bienes y el pueblo muere de hambre Para solucionarlo hay que coger a los culpables y que paguen Por haber creado un mundo detestable No me callan, en esta mi misión, seguimos alzados resistiendo al invasor Falla, bonden, chan, down, babilón, canaria no es colonia, somos una nación No me callan, en esta mi misión, seguimos alzados resistiendo al invasor Falla, bonden, chan, down, babilón, canaria no es colonia, somos una nación